hola chicos cómo están espero que se encuentren muy muy bien bueno como dice el título de este vídeo por fin hoy hoy les traigo el vídeo de mandando saludos que recuerdo muy bien que se los debía en ese vídeo dije que no me iba a tardar mucho en subirlo pero pues estas dos semanas dos semanas y media estuve bastante bastante ocupado en la universidad por lo cual se me hizo imposible subir estos saludos les juro que estuve muy ocupado entonces pero me perdonen pero bueno aquí se los traigo y bueno fueron bastantes saludos entonces voy a tratar de hacerlo algo rápido espero no me lo tomen a mal también bueno antes de empezar me gustaría decirles que que bueno nuevamente tomando el tema de que estuve ocupado con la universidad todos los vídeos que he estado subiendo desde hace un rato ya los tenía subidos nada más los iba poniendo públicos un día a la vez por lo cual pues no tuve el tiempo de contestar sus comentarios saben que bueno para aquellos que siempre comentan deseando de cuenta que siempre le respondo aunque sea tarde pero siempre respondo pero en esta en estas dos semanas o pues si no no había podido responder los mensajes entonces les pido una disculpa pero quiero aclararles que si los leo estoy todo lo que me dicen lo leo lo tomo en cuenta entonces entonces bueno eso es lo que quería decirles para que no no me lo tomen a mal simplemente no había podido contestarles vale y bueno también quiero decirles que pronto ahora sí ya voy a estar subiendo el vídeo con la esta pistola nueva nueva de nivel 9 muy buena por cierto entonces ya lo grabé entonces en uno o dos días ya va a estar este vídeo vale también de la nueva armadura pronto y bueno creo que eso es todo lo que les quería decir ahora sí vamos a empezar con los saludos ok los saludos van a empezar conforme comentaron el vídeo donde les dije que le comentaron para dejarles su saludo ok empecemos ok el primer saludo y el más especial es para mi novia ya que bueno también comenté en ese vídeo donde les dije que comentaran y les va a mandar un saludo y pues ella comentó entonces por obvias razones ella es la primera y el saludo más especial vale saludos amor un saludo para fernán del salón el chico que siempre dice esa frase que ahí ven que me da mucha risa y a muchos también últimamente le comentan mucho también un saludo para narli mc5 gracias por tus palabras voy igual siempre comentando ahí mis vídeos apoyándome y te lo agradezco un saludo también para randy si falla es un hecho nuevo nombre del canal un saludo para elliot mc5 si ya era hora de un cambio verdad un saludo para daniel luna saludos bro un saludo para wonder gmg otro chico que también siempre comenta comenta mis vídeos y se lo agradezco le agradezco el apoyo saludos ella wonder también un saludo a albert g otro chico que también siempre está comentando mis vídeos ahí se lo agradezco mucho también un saludo a laxus op el si se acuerda de encrypted mi primer pelotón y por el que inició este canal también un saludo a ricardo cortes mata este chico también es un suscriptor que siempre está muy activo en mi canal comentando todos mis vídeos y pues se lo agradezco mucho ya ricardo muchas gracias bro también un saludo a pedro cueto saludos bro un saludo a brian trujillo un paro supongo que porque en ese vídeo dije que iba a dejar el canal también un saludo a juan esteban espinal saludos bro también un saludo a víctor hernández otro chico que también seguido está comentando mis vídeos y se lo agradezco mucho también un saludo a ambu ios gaming saludos bro bueno en este comentario dices que ojalá algún día nos encontremos en las partidas recuerdo en algún comentario que bueno creo que no te respondí pero como les dije que siempre los leo el chico comentó que ya nos encontramos en unas partidas entonces pues ya ya se nos hizo bro encontrarnos saludos también un saludo a hihashirama bueno ahí me hace una pregunta pero estoy pensando en hacer un preguntas y respuestas así que quien le guste la idea déjenme en los comentarios y si hay bastantes interesados hago un vídeo de preguntas y respuestas vale y cuando hablaré del pelotón que inicié pues espero pronto saludos a hihashirama también saludos a lucho gamer otro chico que seguido está comentando mis vídeos y se lo agradezco mucho un buen un buen chavo saludos lucho también un saludo a osair romero no fue en el siguiente vídeo pero aquí está tu saludo bro también un saludo a serie mc5 saludos bro saludo a itachi uchila otro chico que también comenta mis vídeos y se lo agradezco mucho en el pasado vídeo de saludos también le mandé un saludo a este chico para que vean que si me acuerdo todos ustedes también un saludo a a pablo que dice que no no sé por qué un saludo a victor c youtube un saludo saludo a heroisnoop un un amigo también aquí que siempre comenta mucho mis vídeos y luego me me escribe por por imux saludos a dandy un chico que ha enfrentado varias veces en ios muy bueno saludos dandy saludos también a ang snare saludos brom también un saludo a bruno anthony y aquí está tu saludo en este vídeo a sgr que no sé si me vaya a entender puesto que creo que no habla español pero ahí está su saludo también un saludo a franco benítez hay un un gran saludo un saludo a gen que también habla inglés no creo que me entienda pero pues yo estoy cumpliendo con lo que dije un saludo muy especial también a richard gustos otro chico que que comenta muy seguido mis vídeos siempre me está apoyando ahí en el canal y pues se lo agradezco mucho realmente como pueden ver siempre toma muy en cuenta a las personas que 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 me apoyan y siempre me acuerdo de sus comentarios y todo y se los agradezco dado que se aprecia que me apoyan mucho y bueno saludos richard saludos también a a medardo mateo parra osorco saludos brom si fue un buen hombre para el canal y también saludos a jose castro saludos 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 a iván domínguez cuál es mi carrera ingeniería electrónica saludos a iván también saludos a moco kaisa y muchas gracias por todo el apoyo brom se agradece de verdad un saludo también a andy baker y aquí está tu saludo en este video no fue en el siguiente pero aquí está como lo prometí también un saludo a christopher estrada gracias a mí también me gustó el nombre y qué bueno que les gustó saludos a mafia 1802 que me interese ahora chicos como están creo que cada que hago un video comentado digo eso verdad bueno saludos mafia saludos también a brian martínez si ya hacía falta un cambio es otro chico que también comenta mis videos saludos a guillermo gómez un chico de android si no mal recuerdo también recuerda en crypt el pelotón en el que inicié y que siempre lo llevaré dentro que cursi saludos a sayet orozco saludos bro también este otro chico que seguido comenta mis videos y pues le agradece el apoyo saludos a josué rangel asusto supongo que por lo que diga que iba a dejar el canal pero fue broma fue broma saludos a leonardo otro chico que también últimamente comenta todos mis videos y pues le agradezco mucho el apoyo aquí a leonardo leonardo gracias bro saludos a farid silva es un chico de android un chico que también este bueno estado suscrito desde hace ya bastante tiempo y pues ahí está tu saludo bro aerosport dice que es de los primeros subs y si si lo recuerdo desde hace bastante tiempo he estado suscrito a mi canal y pues se lo agradezco verdad y aquí está tu tu saludo un saludo también a chui c si muy pocos conocen a encrypted puesto que como ahí dice bueno fue encrypted desde de hace ya más de dos años entonces pocos lo conocerán pero fue mi primer squad y bueno saludos a ya chui un saludo también a a juan diego l y otro chico que que últimamente siempre 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 ha estado comentando mis mis videos apoyándome dándome ánimos y pues le agradezco mucho el apoyo realmente es muy bien muy bien recibido saludos ahí a juan y un saludo también a elias mc5 y bueno aquí está preguntando que núcleo es el control de tu orador como dije si quieren eso puedo responderlo en un preguntas y respuestas si están interesados déjenme en los comentarios vale saludos a no soy kiko otro chico que he seguido comenta mis videos y pues se le agradece mucho todo el apoyo saludos brom saludos también a marcos jiménez otro saludo porque en el anterior mandando saludos le mandé un saludo y bueno es como siempre comenta mis videos pues bien merecido lo tiene saludos ahí a marcos saludos armando cruz igual alguien que comenta seguido mis videos saludos a invictus gaming scordani me recomendaron no poner de nombre del canal el tag pero bueno así no lo hice y pues así quedó el nombre de este canal saludos a invictus saludos también a ricardo prieta pietra sí prieta saludos brom saludos at the ghost bueno ahorita quiero hacer una pausa quiero decirles que bueno ya voy a empezar a mandar los saludos un poquito más rápidos y cortos puesto que que se está alargando muchísimo este video y no quiero eso porque luego se vuelve aburrido para ustedes así que espero me disculpen pero quiero que sepan que todos todos los saludos son igual de especiales para todos y que y que no porque ahorita bueno les de un saludo un poco más corto quiero decir que que sean menos especiales para este canal todos a todos los agradezco igual y y y pues bueno sigamos con esto ok saludos a Isaac Ciranda Bautista me dice que si estudian la UAM si si estudian la mejor uni me está ubicada entre las mejores y amo mi universidad saludos a Gary un ex score saludos a Nem saludos a Juve espero que ya te encuentres bien bro gracias por el apoyo saludos también a Ruben González saludos bro saludos también a Feli Coman saludos bro saludos a yo serendia saludos bro también siempre comentas mis mis videos saludos a Terry Youtube saludos bro saludos a Julian Gamba y saludos bro saludos a Brandon Galvan saludos saludos a John Ramírez 121 y gracias bro saludos a Francisco Pacheco y gracias por el apoyo saludos a Youtube no sé nombre chino ni más de entender pero pero yo estoy cumpliendo saludos también a Tobias 17 Youtube que también seguido comentó mis videos saludos a Zeus vaya Zeus años inverte saludos saludos a Gato Cruz saludos bro saludos a Sandy López hay un saludo muy especial para Sandy saludos a Darky MC5 Youtube saludos bro saludos a perra 39 Youtube otro chico que conozco desde hace ya bastante tiempo saludos bro saludos a Rain que habla inglés pero bueno ahí está su saludo saludos a Genesis Gamer saludos bro saludos también a Chiqui Youtube saludos saludos bueno Chiqui también seguido comenta mis videos y pues gracias saludos a Emiliano en 5 saludos a Rafael Gaming a Giovanni Gates me parece que es un chico de aquí de iOS bastante bueno saludos Gates saludos a Jesús Villamir saludos a Irvin saludos bro espero te encuentres bien saludos a Jimena un saludo muy especial a Jimena yo también extrañaré este encrypted saludos a bro Joel saludos a Noe Ames Juan otro chico que también seguido comenta mis videos saludos bro saludos bro otra vez te estoy saludando y saludos a Andrés Pinsuna y bueno me fui un poquito rápido ya ahorita al último para que ya acabara este video como pudieron darse cuenta fueron bastantes bastantes chicos los que me pidieron saludos y eso que nada más tomé el video de donde les dije que me dejaran quien quisiera su saludo y pues ya aquí termina los saludos espero me sigan apoyando en el canal como lo han estado haciendo desde hace bastante tiempo yo de verdad se los agradezco mucho y pues ya nos vemos en un siguiente video y bye bye